¿Qué tal mi gente? Ojito con lo que revela un vecino desde Tardear de Mocejón y es que ahora están saliendo a hablar de las actitudes, le están preguntando los periodistas evidentemente que están allí, por cómo era el padre, de cómo era el hijo, de cómo era la madre para entender un poco más por qué ha llegado a ese punto, qué tipo de educación ha tenido ese chico de 20 años, que bueno, ya ha pasado a disposición judicial. Y bueno, vamos a ello, vamos a ver exactamente qué es lo que dice, está bastante interesante y evidentemente no voy a nunca entender lo que ha hecho ni a justificar lo que ha hecho pero sí que entiendo que si un chico no está bien y para colmo no se le trata bien entiendo que es una bomba de relojería, ¿vale? O sea que es increíble todo lo que cuenta pelea, gritos, malos modos, relación inexistente entre padre e hijo en fin, una serie de cosas que, bueno, hemos visto la actitud del padre viendo la actitud del padre nos podemos imaginar que si el hijo tampoco ha nacido muy cuerdo por distintos motivos entendemos lo que luego ha sucedido, ¿no? Lamentablemente Bueno, vamos a escuchar a este vecino de Mocejón es el lugar donde ha pasado todo y Andrea tú estás con un testigo que conoce perfectamente la relación padre e hijo del presunto asesino ¿Qué tal compañeros? Muy buenas tardes. Pues sí, nosotros ahora mismo estamos con una persona clave porque él es vecino del presunto asesino y afirma de que efectivamente tenía comportamientos extraños ¿Qué tal Samuel? Buenas tardes y gracias por atendernos. Vecino, ¿cómo era su comportamiento? ¿Cómo actuaba? Tenía un comportamiento muy extraño, muy paranoide le veía salir del coche, se ponía a dar vueltas en círculo, se metía para la casa, luego salía eran comportamientos muy raros, no hablaba con nadie, siempre con la cabeza agacha no estaba para estar en la calle ese chico o si lo estaba, haberle tenido un poco más controlado y tenerle bajo medicación o bajo algún control estricto y creo que no se ha hecho y por eso... Claro, es que hay que recordar que aunque a día de hoy él tiene 20 años y tendría que él haberse de algún modo tratado pero claro, esto viene de cuna si el niño no ha estado bien desde que nació ya sea por educación, porque ha nacido con algún tipo de problema y que se ha acrecentado seguramente yo no digo que no haya sufrido a lo mejor algún tipo de acoso escolar o algo así, pero si para colmo de todos estos males no ha sido tratado en su momento pues nos encontramos con que se ha creado un adulto con problemas con problemas bastante serios tipo psicológico, de algún tipo psiquiátrico Ayer enterramos a un vecino de Mocejón con 11 años y me parece una injusticia terrible Madre mía ¿Cómo era el trato también con su padre? El trato con su padre era inexistente o sea, le puedes preguntar a cualquier vecino que podíamos estar en la calle él pasaba a nuestro lado y saludaba si quería si no, no, era bastante extraño también Te va a preguntar nuestra compañera Samuel, buenas tardes quería llegar a ese punto de cómo era la relación padre-hijo dices tú que, bueno, que no estaba controlado es decir, Juan si necesitaba medicación si tenía un tratamiento eso nosotros ahora mismo no tenemos esa información ni la podemos juzgar Bueno, el padre ha dicho que no que no que no toma nada ni quiere las pastillas pero sí que nos podéis iluminar un poco más si el padre estaba pendiente de su hijo era un niño que estaba controlado un joven, un chaval A ver, yo realmente siempre le veía con el padre yo era rara la vez que le podía ver por la calle solo pero es que ya te digo eran niños que no salían ni él ni su hermano no eran vistos por el pueblo yo lo único que le veía era bajarse del coche meterse a su casa entrar al coche y poco más no le veía mucho más Sí, no, está claro que es un perfil de chico tipo que se siente recluido o que el típico que le dicen rarito o friki no sé, llamarlo como queráis o que tiene simplemente problemas y esos problemas le han hecho ser bueno que no sé si se os habiliza bien que le interioriza todo muy introvertido que no quiere jugar con otros niños lo que está dando a entender este vecino de Mosejón Samuel en las dos ocasiones desde tu casa ¿qué es lo que veías? Perdona pues desde mi casa pues escuchaba pues por ejemplo hace dos años que me pareció súper surrealista estaba no sé si sería abril o mayo atentos a la fecha abril o mayo pero que todavía hacía fresquito ¿sabes? y pues un día por la mañana escuché agua escuché como voces y claro me asomé un poco y le estaba dando con una manguera y el niño le estaba diciendo que no que estaba fría tal no entendía nada la verdad no sabía si estaba y le estaba dando con una manguera en abril o mayo el padre al hijo jugando si estaba pero el niño le estaba diciendo que estaba fría y que parase y el otro le decía que era un mierda que el agua no estaba fría estaba muy buena es el padre a su hijo o sea fijaros fijaros crecer así crecer así con un padre que te hace de menos con un padre que no te pone en tu lugar un padre que no te motiva en la vida un padre que te pisotea ¿vale? que por supuesto jamás voy a justificar nada de lo que nadie haga a terceros ¿no? de lo que ha hecho este chico de 20 años pero que si encima este chico nace con problemas y el padre lo maltrata como entenderéis según dice este vecino como entenderéis es una bomba de relojería este chico el padre de Juana en el patio de la casa le daba con la manguera fría y le insultaba sí sí, sí, sí le decía que era un mierda que el agua no estaba fría claro yo no sé si estaban jugando si realmente es que no lo sé no lo sé pero vamos que a mí me parece una situación súper extraña yo no me pongo a mi hijo a darle con una manguera en pleno ¿en pleno qué? ¿en pleno? ya te digo yo no los veía mucho pero no, en pleno abril iba a decir me imagino te puedo decir pues eso que eran personas muy raras no no eran personas a mi gusto que estuvieran bien a ver rara yo creo que es lo que coinciden todos los vecinos que eran personas poco sociables que no los típicos que llegan a la panadería se ponen a hablar con los vecinos ¿qué pasa? ¿cómo estás? ¿y tú? ¿qué tal? ¿y el trabajo? lo típico ¿no? incluso gente que tampoco que sea muy abierta ya sea por corta edad normalmente ¿qué pasa? ¿cómo lo lleva? tal cual lo típico ¿no? pero hay ellos según dicen todos los vecinos y coinciden que es que ni siquiera saludar bueno depende el día había días que te saludaba días que no que te evitaba y es como wow eso te crea una cierta incomodidad ¿no? incluso de no saber qué le pasa a esa persona ¿no? de por qué por qué no me saluda ¿no? o sea si es tipo respeto buenos días buenas tardes buenas noches y ya está ¿y algún tipo de agresión Samuel? ¿qué otras actuaciones? yo agresiones no he visto no he visto ninguna agresión entre ellos ¿ya has escuchado? ni nada escuchar escuchar cuando vivía su pareja en su casa hace ya bastantes años porque llevan por lo menos 10 años ya separados sí que escuchábamos peleas entre ellos y pues insultos y tal no, no está clarísimo que si están separados padre y madre y viendo el percal la situación que hay familiar estaba clarísimo que no no le estaban dando una buena crianza a ese niño otra vecina la estuvimos escuchando ayer decía que que bueno que la madre era exactamente igual que el padre lo que habéis visto en televisión del padre la madre igual o sea una pareja una familia bastante rara Samuel no sé si podemos ser un poquito más claros con el tal ¿qué tipo de broncas para que un vecino al lado lo escuche todo? se escuchaban golpes sí, sí pues eso es lo que te digo se escuchaban yo vivo dos casas al lado de él y pues eso se escuchaban posgolpes peleas insultos yo no te digo que se llegasen a pegar porque yo eso no lo he visto ¿vale? pero sí que tienen una relación bastante fuerte madre mía bueno Samuel Andrea sí aprovechando que tenemos a Samuel aquí que es sí aprovechando que tenemos a Samuel aquí que es vecino de al otro niño por el que quería ir y no a Mateo tú eso lo podrías corroborar eso no es cierto tampoco porque yo estuve hablando con su padre y en ningún momento ese niño tuvo contacto con con el asesino presunto asesino ¿vale? no tuvo contacto con él es que ni le conoce o sea este chico ni conoce a ese niño vale, vale o sea que se supone que iba por otro niño que no era Mateo pero es que al otro niño no lo conoce ¿vale? que no es que tuviera nada con él ni hubiera bueno lo que dijo el padre ¿no? a una vecina que como que le había robado la consola o algo así bueno yo creo que eso fue fruto de de ir de ir esparciendo algo que no era y que la gente fuera comentando o que estuviera justificado en tal caso de que pillaran a a su hijo como presunto asesino ¿no? o sea que no tenía nada contra ese niño si es que todos los vecinos coinciden que el niño aparte de que no residía habitualmente allí porque es la casa del padre no de la madre que vive en Madrid realmente él no salía con lo cual él no tenía relación con otros niños y muchísimo menos de 10 años menos ¿sabes? al chaval este a Fernando entonces no creo que fuese premeditado hacia él simplemente fue a hacer una maldad y la consiguió hacer y y ya está y le pilló a Mateo ya está que no es que fuera por otro nos decía el padre que su hijo estaba sufriendo bullying en el pueblo ¿eso es cierto? yo no tengo escuchado nada de eso eso por lo menos en mi barrio yo no lo he visto que es donde yo he visto al chaval casi siempre fue rara la vez que yo le veía por ahí y no yo no he escuchado nunca ni que le hicieran bullying ni nada parecido en fin acaba aquí antes que me salten los anuncios bueno seguiremos mirando seguiremos viendo a ver o desentrañando un poco esta historia y bueno como os había dicho ya a disposición judicial ya va a prisión y bueno vamos a ver exactamente cuántos años de condena le caen a Juan Francisco autor presunto autor ¿no? de de los apuñalamientos a Mateo al niño de 11 años moncejón mi gente nos vemos en el siguiente vídeo con más información un saludo ¡Gracias!